Música Alrededor de 22 mil personas damnificadas y más de 20 fallecidos han dejado los aluviones ocurridos en el norte de Chile la semana pasada. Música Mientras se realizan trabajos en las zonas afectadas, han ido apareciendo videos, grabados por sus mismos habitantes, que muestran impactantes escenas de destrucción. Música 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 Cuando bajó la quebrada conchuela Sujete ver los lentes Sujete ver los lentes Saca los lentes Los videos fueron captados en Diego de Almagro y Chañaral Algunos de los sectores más damnificados Mira la casa Mira los escombros, los cementos Mira la puerta ya tiene que agarrar Oh 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 Oh